Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a este Subpodcap Notas para Emprendedores. Hoy un episodio muy pero muy especial, tenemos una invitada de lujo aquí en este podcast, en este canal. También va a estar en vídeo esta entrevista en mi canal José Blog. Así que hoy vamos a hablar con Sonia, la cual es una persona que tiene ya un poco más de dos años en nuestro grupo de WhatsApp de Dinero Extra RD. Las personas que están ahí son personas que son, miren, bizcochitos, son personas muy muy especiales para mí. Cada una de las personas que están ahí, pues hemos creado, hemos empezado desde cero. Básicamente muchos de los que están ahí han aprendido de nosotros, de mí y de los demás líderes. Y también nosotros aprendemos de ello, como en este caso yo estoy aprendiendo de Sonia con esto de las redes de mercadeo o multinivel. Sonia tiene más de 25 años en esto de las redes de mercadeo. No voy a hablar más y voy a dejarles ahí a Sonia que hable. Las preguntas básicamente que le he preguntado, ella la va a responder, va a contar un poco de su historia. Y ya ustedes saben, este episodio es súper especial. Recuerden que llegamos gracias a Dinero Extra RD.net, nuestra plataforma de cursos online. Así que, ¡vamos allá! Hola, hola gente de YouTube. Reciban un gran saludo desde aquí, desde Acto Mayor. Hoy vamos a estar compartiendo con nuestro hermano José desde San Francisco. Vamos a estar compartiendo algunas palabras con él sobre algo muy importante que le está haciendo acerca de las redes de mercadeo. Bien, mi nombre es Sonia Justo, soy licenciada en contabilidad, emprendedora, cosmiatra. Y hoy estoy hablando con José acerca de lo que son las redes de mercadeo. ¿Qué tiempo tienes en las redes de mercadeo, Sonia? Pues te puedo decir que inicié en esta, lo que es redes de mercadeo anteriormente, pues lo conocíamos como multinivel. Me inicié en, por allá, por los mil novecientos ochenta y tanto, ochenta y siete, ochenta y ocho. O sea que ya tengo unos cuantos añitos, ¿verdad? Más de treinta años trabajando redes de mercadeo. Vengo haciendo redes de mercadeo desde cuando nosotros teníamos que salir a la calle, face to face, como se dice. Todavía se hace, claro está, pero no es, no da tantos resultados, no es tan beneficioso como ahora. Por ejemplo, ustedes, nosotros, claro, también me incluyo, tenemos la gran facilidad de que tenemos las redes sociales. En aquella época yo tenía que salir a las calles todos los días, veinticuatro, siete, para poder lograr lo que yo quería. Pero sí, fue algo muy bonito, es algo muy hermoso. A mí me encantó aquel trabajo, el estar haciendo amigos todos los días, conocía gente nueva a diario, estaba en lugares diferentes siempre a diario. Y esto me motivaba a querer seguir adelante con lo que era aquel multinivel que yo estaba haciendo en esta época. En algún momento trabajaste para alguna empresa y si es así, ¿qué te motivó a dejarla para entrar de lleno a lo que es las redes de mercadeo? Bueno, tú me preguntas que qué me motivó. En verdad, lo que más me motivó a estar en el área de redes de mercadeo, en las ventas, fue después que nace mi primer hijo. Cuando yo vi que él me necesitaba y que yo no podía estar en algunos momentos, porque yo tenía que trabajar, porque tenía que estar en una oficina. Muchas veces me lo tuve que llevar y llevarlo, o sea, yo estaba trabajando, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, en una asociación de ahorros y préstamos. Y tenía que llevármelo y dejarlo donde un familiar, para entonces cuando yo saliera a recogerlo. Esto, pues yo decía, es que no es posible, no puede ser, yo no puedo estar en esto. Entonces, yo necesito hacer algo que yo tenga mi tiempo libre y que yo pueda dedicarle un tiempo de calidad de verdad a mis hijos. Entonces, esto fue lo que más me motivó, en verdad, a yo estar, pues, trabajando en el área de lo que son redes de mercadeo. Ya después que conozco el mundo de redes de mercadeo, entonces créanme que yo no quería hacer otra cosa, solamente esto. Y es que fue algo tan bonito porque conocí tanta gente, conocí lugares, tuve muchísimo, conocí países. O sea, que todo esto, pues, me motivó a querer mantenerme siempre en lo que son los negocios de multinivel redes de mercadeo. Bueno, pues, además, ya yo había, pues, decidido no ser empleada nunca más por algo que me sucedió. Fue que yo estaba acostumbrada siempre a llevar mis hijos en Día de Reyes, el día antes, ¿verdad? A comprar juguetes, a llevarlos a pasear, a que vieran las tiendas y eso. Y yo que estaba trabajando en ese año, pues, pedí permiso el día anterior para que me dieran la tarde libre, esa tarde. Ni siquiera era el día entero, nada más era parte de la tarde. Para yo ir a Santo Domingo a comprar los juguetes de mis hijos. Y a mí se me dijo que no. Yo dije, voy, ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo estaba acostumbrada siempre a ir a Santo Domingo a comprar sus juguetes. Entonces, me sentí tan mal y me sentí tan triste este día que decidí renunciar. Y ustedes no me van a creer, pero ese mismo día yo me fui a comprar los juguetes con mis hijos en la tarde. Y de allá para acá, al otro día, dije, voy a hacer una carta de renuncia. Y fui y le puse su renuncia. Y dije que nunca más yo iba a volver a ser empleada de nadie. Porque mis hijos eran más importantes que yo hacerle dinero a otro. Que el dinero que yo iba a hacer, lo iba a hacer para mí y para mis hijos. No hacerle dinero a otro. Entonces, pues, también esto fue parte de lo que me motivó a mantenerme en lo que son las redes de mercadería. Bueno, Sonia, entonces, ¿en qué empresa estás ahora mismo? ¿Y por qué estás en esa empresa de multinivel o redes de mercadeo? Sí, en la compañía que estoy actualmente, recién estoy iniciando, como quien dije. Porque en la que estuve más de 20 años, cerró sus puertas aquí en República Dominicana. Es una compañía americana con la cual me identifiqué mucho, aprendí bastante, conocí mucha gente linda, mucha gente buena. Viajé a países con esta compañía. Pero, lamentablemente, dicen que todo tiene su final, ¿verdad? Entonces, como todo tiene su final, pues, al parecer le llegó el final a esta compañía que es República Dominicana. Pero yo me quedé así un tiempecito, conocí otra compañía donde tuve como por tres años nada más. Y como que no encajamos mucho, ¿verdad? No me gustó mucho porque había muchos candados. Entonces, ahora estoy trabajando en una compañía nueva, como quien dice prácticamente, nueva en República Dominicana. Porque tiene 10 años, más de 10 años en Corea del Sur. En Estados Unidos tiene 9 años, o sea que un año después de haber abierto sus puertas, fue aceptada en Estados Unidos. Y esta compañía se llama Atomy. Atomy lo que hace es que vende productos para el cuidado de la piel, productos de uso personal, productos para la casa. Tiene alimentos, tiene pasta dental, tiene productos para la salud también. O sea, tiene cinco líneas. Entonces, me gustó mucho porque lo que me gusta es el sistema de ellos. Me gusta la forma de la red que ellos están haciendo. Aquí no estamos hablando de un reguero de gente que tú tienes que buscar 10, que tú tienes que buscar tanto. No, aquí estamos hablando de una forma diferente. Donde tú colocas a las personas lineal una por debajo de la otra. Tú solamente necesitas tener dos personas frontales y de ahí todo va lineal. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona ayuda a la otra. Entonces, esto me encantó. Es totalmente gratis el registro. No tienes que pagar ninguna anualidad. No tienes que pagar nada. Las personas que traigas al negocio tampoco. Tienes, ¿cómo te digo? Tienes una compañía donde tú no tienes candado. No tienes candado para cobrar tu dinero. Tú sabes que yo vengo de compañía donde si tú no haces esto, no te ganas esto. Si tú te ganas un tanto por ciento, no llegaste el total al porcentaje que tienes que ganar, pues ya perdiste tu beneficio. Si se te cayó el grupo, que las personas no llegaron, pasaron tres meses, dos meses y tú no lograste tal y tal cosa, te caíste. Tienes que empezar de nuevo. Pues aquí no. Aquí estamos haciendo una red lineal donde todas las personas son beneficiadas. Entonces, esto fue lo que más me encantó porque siempre he tratado de los negocios que yo hago. O sea, a mí no me interesa solo yo, yo, no. Yo tengo que ver y velar por mi gente cuáles son tus beneficios, cómo te puedo ayudar, qué tú vas a hacer, qué tienes que hacer para crecer. Entonces, esto me gustó mucho porque veo que puedo traer personas al negocio y esto va a ayudar a otros a crecer. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo 50 personas por debajo, vamos a decir. El último que está allá al fondo hace una orden. Los puntos que hace esta persona le sube a todo el que esté en esa línea. Entonces, esto quiere decir que con eso nos estamos ayudando uno al otro. Entonces, por eso esta compañía me ha gustado tanto. Además de los productos, porque tiene productos de excelentísima calidad, de altísima calidad, a un precio muy módico, muy económico también. Y esto también ayuda bastante por las situaciones que se dan, de que hay personas que no tienen mucho dinero para hacerlo. Pero cualquiera puede entrar. Cualquiera puede entrar y cualquiera lo puede hacer. Porque yo sé que sí que se puede hacer. Bueno, Sonia, aprovechando que estás aquí, unos consejos para las personas que quieran iniciar en este negocio de las redes de mercadeo o multinivel, como muchas personas lo conocen ya. Usted, con toda su experiencia que tiene, ¿qué consejo nos daría a nosotros lo que estamos por empezar o lo que estamos empezando? ¿Qué consejo yo le daría a una persona que quiera incursionar en las redes de mercadeo? Que no tengan miedo. Y que cuando vayan a tomar la decisión de hacerlo, lo hagan. Pero claro está. No es el mismo tiempo en el que yo comencé a hacer redes de mercadeo. Los tiempos son diferentes. Hay mucho engaño dentro de lo que es el internet, dentro de lo que son las redes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que estudiar bien ya lo que uno va a hacer. Por ejemplo, si quieres entrar a una red de mercadeo, escoge varias. Ve sopesando. Ve revistando el plan de compensación de cada uno. Para tú ver cuáles son los candados que tiene. Cuáles son los beneficios que tiene. ¿Cómo puedes ayudar a otras personas a tener beneficio? No nada más pensar en ti. No nada más pensar en lo que tú vas a ganar. No. Tú tienes que pensar en que las personas que vienen al negocio quieren crecer también igual que tú. Y que esas personas tú le ofrezcas algo beneficioso para ella y para su familia. Entonces, no vamos nada más que a pensar en nosotros. Mientras más damos, más recibimos. Mientras más ayudamos a otra persona, más vamos a crecer. Entonces, el resultado de nuestro éxito va a ser de la cantidad de personas que nosotros ayudemos, de la cantidad de personas que nosotros podamos llevar de la mano y hacerle crecer en el negocio. Eso es lo que nos va a dar nosotros el resultado. Entonces, escoge muy bien, verifica cómo te hacen el pago, por dónde te van a pagar, cuáles son los beneficios que te van a dar, cuáles son los candados que tienen. Eso es muy, muy importante. Verificar eso. Porque a veces nos emocionamos y lo que hacemos es que nos mandamos corriendo porque ya nos vendieron en la mente que eso es lo que nosotros queremos porque nosotros compramos por emoción. Entonces, nos emocionaron con todo lo que se está ganando aquel y qué sé yo. Y entonces, vamos corriendo, lo hacemos y nos metemos en cualquier tipo de negocio. Ya es tiempo de que nosotros podamos analizar porque hay bastante información en las redes, hay bastante información en YouTube, hay información importantísima casi de todas las redes de mercadeo que hay. Entonces, es bueno buscar por ahí primero cuando le hablen de algo para que ustedes puedan escoger una buena compañía donde sus resultados ustedes ven que verdaderamente se van a dar. Y que si es bueno en las redes de mercadeo, sí es buenísimo y sí se puede. Y cualquiera que usted escoja, si usted le dedica el tiempo necesario y de verdad lo toma en serio, yo le puedo aconsejar, le puedo asegurar que usted va a avanzar, que usted va a lograr su éxito, que usted va a lograr sus sueños, que usted va a hacer con esto lo que usted quiera, que usted va a ser dueño de su propio negocio, su propio tiempo y va a tener tiempo para usted de calidad y tiempo para su familia también de calidad. Entonces, les exhorto a que si de verdad usted quiere ser libre financieramente, pues que haga redes de mercadeo porque esto va a seguir creciendo, esto va para largo, cada día van a surgir nuevos sistemas, nueva forma de pago en las redes de mercadeo y nosotros tenemos que ir aprendiendo, educándonos, tenemos que ir leyendo para aprender más sobre este mundo y así vamos a poder crecer y alcanzar nuestros sueños. Bueno, muchas gracias por escucharme, es todo por hoy, gracias José por la oportunidad que me has dado de estar compartiendo contigo esta información. Hasta pronto. Bueno, hasta acá este episodio de hoy de Notas para Emprendedores. Muchísimas gracias a Sonia. En la descripción van a tener ahí información por si desean contactarse con Sonia, así si tienen alguna duda más de esto de redes de mercadeo, ella le puede ayudar al igual que yo, aunque yo reconozco que estoy empezando ahora, básicamente yo necesito la ayuda de Sonia, pero lo importante es que nosotros trabajamos en equipo, que una persona ayuda al otro en donde tiene una dificultad. Así que, seriamente estoy pensando nuevamente en abrir lo que sería el grupo de dinero extra o no sé si abrir un grupo aparte que sea gratis para así escoger a personas que puedan pasar a nuestro grupo, por así decirlo, VIP. Lo estoy analizando, lo que pasa es que ya hemos tenido muy malas experiencias con los grupos de WhatsApp, porque siempre hay personas aprovechadas que van ahí a estar robando información o a estar queriendo hacer negocios por la espalda, como decimos. Y es un poco complicado para mí, yo he sufrido mucho con eso, yo soy una persona muy sentimental, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, esto es otro tema para otro día. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio de Notas para Emprendedores. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte, activa la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que estamos subiendo acá a este canal y también a este podcast Notas para Emprendedores. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Bendiciones.